El encuentro náutico Velas Latinoamérica 2018 donde se desarrollaron una serie de actividades deportivas como la corrida organizada por la Armada y culturales. Más de 50.000 visitas recibieron los grandes veleros durante su estadía en la ciudad nortina de Antofagasta, último puerto chileno y octavo del recorrido de Velas Latinoamérica 2018. Para el gobernador marítimo de Antofagasta, capitán de navíos Serdián de Rigrande, la actividad fue todo un éxito. Fueron miles de personas las que visitaron los buques extranjeros y nuestra esmeralda aquí en el puerto de Antofagasta y felizmente todas las actividades que se hicieron y se organizaron para dar la bienvenida a los buques extranjeros durante su estadía en este puerto salieron como tenían que salir al nivel de la Armada de Chile, todo excelente. En los tres días que estuvieron atracados, los comandantes de los buques y sus dotaciones pudieron llevar a cabo una serie de actividades culturales, sociales y deportivas, destacando la visita al Parque Cultural y Museo de las Ruinas de Huanchaca, donde se realizó la foto oficial de los comandantes junto al comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval contra el mirante Alberto Soto. Esta mañana se realizó una masiva carrera abierta a la comunidad de 5 y 10 kilómetros, donde la previa estuvo amenizada por el grupo Fit Folk, animando a los participantes con movimientos al ritmo de temas folclóricos de cada país. La actividad concluyó con la entrega de premios a los tres primeros puestos por categoría y estuvo presidida por el contramirante Soto, quien felicitó a la comunidad antofagasta por este despliegue y participación masiva. El aporte social no estuvo ausente en este puerto, ya que ayer los tripulantes de la Libertad, Sidney Branco y Unión, llevaron adelante una acción cívica en la Escuela Básica D-68, donde fueron sorprendidos por los niños, profesores y apoderados con stands que identificaban a cada país. En el lugar los invitados pudieron disfrutar de comidas y bebidas típicas, para luego desarrollar trabajos de mantenimiento, limpieza y pintado de las instalaciones. Como última actividad protocolar antes del zarpe hacia el Callao, este mediodía en el monumento de Arturo Prat, ubicado en la central avenida Grecia, se realizó una ofrenda floral con las insignias del Bicentenario y de Velas Latinoamérica, para continuar con un desfile frente al monumento por parte de las situaciones de los veleros. Fuera del programa oficial del recorrido de Velas Latinoamérica 2018, los veleros se darán una pausa en la ciudad de Iquique, donde realizarán una actividad histórica, ya que por primera vez un buque chileno junto a uno peruano, realizarán un homenaje en conjunto a los caídos en las batallas navales tanto de Iquique como de Punta de Huesa. El día de mañana, a contar de las 16.00 aproximadamente, van a pasar los seis buques navegando y van a rendir honor a la boya de la Esmeralda. Finalmente, tras el zarpe y con un majestuoso desfile por las costas de Antofagasta con sus velas desplegadas, las dotaciones de los grandes veleros de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela, culminaron su paso oficial por puertos chineros, navegando rumbo a Iquique para luego encaminarse al puerto del Callao, en la República del Perú. Gracias por ver el video.